Hola, muy buenos días desde Turquía. Estáis en el canal de Dos Turcas y me llamo Sedef. Hoy os voy a enseñar turco y voy a enseñaros un tema muy importante porque lo utilizamos mucho, tanto en español como en turco. Vamos a ver cómo es este tema. El tema es adjetivos demostrativos. Vamos a ver cómo es. Adjetivos demostrativos. En turco decimos işaret sıfatları. En español tenéis masculino y femenino. Por eso es mucho más difícil en turco. Es muy fácil de verdad. En español utilizáis este, estos. Y para el femenino utilizáis esta y estas. Y en turco decimos bu. Y en español utilizáis ese, esos para el femenino. Esa, esas. Y en turco decimos solamente şu. Y aquel para las cosas más lejanas. Y para el femenino utilizáis en español aquella, aquellas. Y en turco decimos o. Es muy fácil. En turco, como no tenemos masculino y femenino, hacerlo es súper fácil. Para las cosas muy cercanas utilizamos bu. Y para las cosas más lejanas utilizamos şu. Y para las cosas muy lejanas utilizamos o. Muy bien. Bu, şu, o. Vamos a hacer algunos ejemplos. Tengo que borrar. Ejemplos. Ejemplos. Estas. 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 ev y esas casas, su evler. Más lejano. Y aquella casa está muy lejos, entiendo. Aquellas casas, o ev, o evlar, plural. Es súper fácil, ¿no? Muy bien, bu ev, bu evlar, plural, su ev, su evlar, plural, o ev, o evlar, eso es plural. Muy bien, borro esos ejemplos. Por ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo con un sustantivo masculino. Por ejemplo, libro. Este libro, bu kitap. Estos libros, bu kitaplar, plural. Ese libro, şu kitap. Estos libros, şu kitaplar. Y aquel libro, aquellos libros, bu, perdón, o kitap, o kitaplar, plural. Muy bien, es decir, bu kitap, muy fácil. Es algo singular. Bu kitaplar, plural. Şu kitap, şu kitaplar. O kitap, o kitaplar. Vamos a hacer más ejemplos ahora. Bu, bu araba. Bu, bu araba. Bu araba. Şu, şu araba. Şu araba. Şu araba. O, o araba. O araba. O araba. Bu, bu ağaç. Bu, bu ağaç. Şu, şu ağaç. Şu ağaç, şu ağaç. O, o, o ağaç. O ağaç, o ağaç, o ağaç. Bu bardak, bu bardak, bu bardak. Şu bardak, şu bardak. O bardak, o bardak, o bardak. Caista, muchas gracias por escucharme. No olvide suscribiros a nuestro canal y darle like. Hasta la vista, chao. No olvide suscribirte al canal y darle like. array